¿Cuál es tu celda favorito? Esta es posiblemente la pregunta que más me han hecho en toda mi vida, pero esta vez quiero que seas tú quien la responda. Escríbeme en los comentarios cuál es el juego de la saga que más te gusta, expérate todo lo que quieras, dame los motivos que más necesarios, cuéntame tu historia con ese juego, porque al final todos tenemos nuestra historia, una historia propia, una historia personal, una historia que refleja por qué es nuestro favorito, y yo quiero saber la tuya. Ojo, no estoy diciendo cuál crees que es el mejor juego de celda, te estoy preguntando cuál es el que más disfrutaste, el que te gustaría volver a jugar sin saber absolutamente nada de él, como si fuera la primera vez. ¿Cuál se te viene a la cabeza cuando piensas en la saga a nivel personal? Cada uno tendremos nuestro propio celda predilecto por motivos totalmente distintos, y casi nunca tendrá que ver con aspectos técnicos como los gráficos, el lenguaje de programación, el motor con el que se ha hecho, o a veces incluso ni por la historia. Es nuestro favorito por lo que vivimos cuando lo jugamos por primera vez. Y es que realmente, tú no eliges cuál es tu celda favorito, simplemente lo es. Depende del momento en el que lo jugases, el contexto de tu vida, lo que sentías al jugarlo, y eso, tú no lo puedes decidir. Todos los juegos de la saga son auténticas obras de arte, son verdaderos juegazos, y no te van a dejar indiferente. Por ello, en muchas ocasiones, tu primer celda suele convertirse en tu celda favorito, porque es el momento en el que descubres una franquicia llena de magia, y te das cuenta de la increíble aventura que acabas de vivir. Desde el primer celda, para NES, hasta Breath of the Wild, todos tienen algo que los hace únicos, y por eso siempre habrá un celda para cada tipo de persona. Por eso el contexto es tan importante, según como sea tu situación, tus ánimos, tus ganas, o tu motivación, el instante en el que inicias una partida de un nuevo juego puede condicionar el nivel en el que lo disfrutas. De igual manera que cuando estamos tristes y escuchamos música triste, nuestros sentimientos pueden pedir un tipo de entretenimiento u otro, y si no sabemos gestionarlo correctamente, nos influirá en gran medida en lo que estamos haciendo. Pero, ¿qué ocurre si estando tristes, empezamos a jugar y esto nos cambia el ánimo? ¿Y si estamos pasando por una mala época, pero pasear por los campos de Hyrule se siente como si te sanasen el alma? Y esto es algo que solo vas a sentir tú, es conectar directamente con el videojuego. Algo que puede que a otras personas no les ocurra, aunque puedan estar en una situación parecida a la tuya, aunque posiblemente les ocurra con otro juego distinto, y ese juego se convierte en su favorito, y esto puede ocurrir con cualquier juego de Zelda. Por supuesto, no todo tiene por qué ser en reacción a un momento negativo de tu vida. También puede ser que estés muy feliz, y por ello jugar hace darte cuenta de detalles que de otra forma no te fijarías. A ver la historia de otra manera, o porque estás jugando con tu mejor amigo o con tu pareja, o porque fue un regalo muy importante de tus padres, motivos que pueden convertir tu aventura en ese juego en algo muy especial. Igual que también puede ocurrir al contrario, que al estar en un mal momento no te permita apreciar lo que estás jugando, porque solo falta que además de estar en uno de los peores momentos posibles, un videojuego te recuerde que estás solo, o intenta darte mensajes positivos que no quieres escuchar. Por todo esto, el contexto es tan importante, por eso tu Zelda favorito es algo tan único, tan personal y tan especial, porque es el Zelda que encajó a la perfección contigo en un momento específico. Ya sea a Link to the Past, Link's Awakening, Ocarina of Time, Majora's Mask, Lost Oracle, Wind Waker, Minus Cap, Twilight Princess, Phantom Hourglass, Split Tracks, Skyward Sword, Alien Biting Wars, Breath of the Wild, el que sea, tu tendrás tu motivo, tendrás tu historia, tendrás tu Zelda. Por eso nadie tiene ningún derecho a juzgar cual es el Zelda favorito de nadie, porque es algo completamente personal, y si el que más te gusta es Phantom Hourglass, Wind Waker o Majora's Mask, adelante, dilo si miedo y con orgullo, porque escribiste una historia con ese juego totalmente única, porque ese juego encajó contigo. Y por eso la saga Zelda es tan especial, por eso los celderos sentimos auténtico aprecio, auténtico amor a esta saga. Así que yo quiero demostrar este cariño celebrando los 35 años de The Legend of Zelda de una forma bastante especial. Voy a pasarme todos los juegos en directo sin parar. Voy a hacer un stream que dure todo lo que haga falta hasta acabar con todos los juegos de la saga en orden cronológico. Empezando por Skyward Sword, continuamos Minus Cap, Ocarina of Time, se divide la línea temporal en 3, empezaremos con la línea del héroe derrotado, con Alien 2 de Paz y demás, continuaré con la línea del Link adulto, con Wind Waker, Phantom Hawk Glass, Spirit Tracks, y por último la línea del Link niño, con Might as a Mask y Twilight Princess. Y como final, por supuesto, Breath of the Wild. Os habéis dado cuenta que faltan juegos, como los Four Swords y Three Four Heroes, y es que al ser juegos multijugador y querer ser yo quien haga esto, pues no puedo jugar a esos juegos solo, así que vamos a obviarlos. El caso es que únicamente descansaré para dormir, porque obviamente tendré que dormir, pero también dormiré en directo. Y además seréis vosotros los que jugaréis mientras yo duermo. A través del chat podéis ir poniendo diferentes comandos para controlar a Link en la aventura que toque, ya sea Ocarina, ya sea Mayora o ya sea el juego que toque, jugar mientras yo esté durmiendo. Tendréis que poneros de acuerdo vosotros en el chat para poder hacer esto. A lo mejor me quedo a medias con A Link to the Past y me iré a dormir mientras que vosotros jugáis y avanzáis en la historia, y cuando yo me despierte, pues ya continuaré yo. Así que esto ya no depende únicamente de mí, también depende de vosotros. Mi objetivo es empezar con un directo de 12 horas, como he dicho con Skyward Sword, y por cada suscripción se aumentarán 10 minutos al directo. Es decir, que si conseguimos 6 suscripciones, pues el directo durará una hora más. Por cada 400 bits de donación, otros 10 minutos. Y por supuesto, también habrá cofres con cartas que aumentarán el tiempo del directo. Además de que también estos cofres con estas cartas también os permitirá interactuar con el streaming. Elegir el nombre de Link, hacerme bailar, elegir qué voy a cenar, qué voy a comer, lo que sea. Así que para que esto se lleve a cabo y pueda completar todos los juegos de la saga en ese directo, como digo, pues puede durar una semana, puede durar incluso dos semanas, puede durar el directo, dependerá de vosotros. Ya como digo, no únicamente en base a las suscripciones, sino que estéis en el chat para poder controlar al personaje mientras yo duermo. ¿Y cuándo empezará todo esto? El 15 de diciembre a las 5 de la tarde. 15 de diciembre miércoles empieza la aventura. Todos los horarios, imagino que Odin edite el vídeo, lo tendréis por aquí, o en la descripción, o donde sea. No os preocupéis, porque lo iré recordando constantemente por redes sociales para que no os olvidéis de que el día 15 de miércoles a las 5 de la tarde empieza la vaina, empieza Celdiembre. Así que celderos, vamos a celebrar todos juntos este 35 aniversario de The Legend of Zelda. Repito, 15 de diciembre, 5 de la tarde en mi canal de Twitch. Que la trifuerza os acompañe.